¿Cómo están amigos y amigas de Homoacademicus? En esta oportunidad tenemos una nueva presentación. Estaremos hablando acerca de la teoría del aprendizaje observacional o también conocida como el aprendizaje social cognitivo. Antes de empezar, recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones dándole clic en el enlace que está en la descripción. Comencemos. Entonces, el aprendizaje observacional o el aprendizaje social cognitivo es una teoría de aprendizaje surgida en los años 60 como una crítica al aprendizaje conductual que considera que los medios internos y sociales, en referencia al contexto o al ambiente, observables influyen en el aprendizaje de los individuos. Y esta teoría plantea que las personas aprenden observando lo que otros hacen sin la necesidad de interacción u orientación en la acción, es decir, sin necesidad de estar enseñándole de cómo se hace o cómo tiene que hacer, sino que la persona va a aprender a través de la observación. Y en este entendido, vamos a decir, es aprendizaje observacional cuando un sujeto A, referido como modelo, realiza una acción sin la necesidad de enseñar, y esta acción, o podemos decir también esta conducta, es reproducida por otro sujeto B, referida como el observador. Entonces, el principal representante de esta teoría del aprendizaje observacional es Albert Bandura. Fue un psicólogo canadiense de origen ucraniano, destacado por su gran trabajo sobre la teoría del aprendizaje observacional, o modelado, y la teoría de la autosuficiencia. Además, Bandura es reconocido por su famoso experimento del muñeco bobo, en el que introdujo a varios niños, entre niños y niñas, a una sala donde una persona adulta, en este caso el modelo, golpeaba al muñeco bobo, en el que los niños iban observando esta conducta. Después de un determinado tiempo, los niños terminaron reproduciendo dicha conducta. Y con este experimento, Bandura demostró que el comportamiento no era algo heredable, sino era aprendido por imitación social y de manera repetitiva. Y en este entendido, Bandura sostiene que las conductas se aprenden sin la necesidad de realizarlas, sino simplemente a través de la observación. Y es así que Bandura plantea cuatro fases o procesos del aprendizaje observacional, los cuales son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Continuemos. Para entender el aprendizaje observacional, tenemos que profundizar algunos conceptos básicos, los cuales son los modelos, el observador y lo modelado. Entonces los modelos van a estar referidas a personas adultas, que obviamente van a ser como modelos de conducta. Y estos modelos pueden ser modelos vivos o modelos simbólicos. Los modelos vivos, que van a consistir en una persona adulta, puede ser mamá, papá o hermano mayor, o también maestros, que van a realizar ciertas conductas. Y los modelos simbólicos van a ser personas o personajes ficticios, tales como los superhéroes o las caricaturas. Y el observador van a ser las personas que aprenden, en este caso, niños o niñas. Pero también pueden ser otras personas. Pero también pueden ser personas que no necesariamente sean niños o niñas. Y el concepto de lo modelado va a ser la réplica o la reproducción de la acción o conducta que realiza el niño o niña. Continuando con la presentación, vamos a profundizar los procesos del aprendizaje observacional que nos plantea Bandura. Entonces, como una primera fase, va a ser el proceso de la atención, que consiste en que el observador selecciona los elementos que considera útiles, descartando los datos accesorios. Y en este entendido, la observación discriminativa es una de las condiciones requeridas para que tenga lugar el aprendizaje. Y a manera de ejemplo, podemos decir que la niña en el dibujo está observando y seleccionando las acciones que considera útiles. Y en este caso, la niña está prestando mucho más atención en la acción de la madre que está hablando por teléfono y que está cocinando. Pero va a discriminar ciertos elementos, por ejemplo, de cómo cortar la cebolla o la zanahoria. Y es así que Bandura nos va a decir que hay factores que controlan la atención del sujeto. La primera va a estar ligado al mismo sujeto, que va a consistir en las características motivacionales. La edad y el nivel cognitivo. ¿Por qué no va a ser lo mismo el aprendizaje observacional de un niño de 3 años que el de un niño de 6 años? Y por otro lado, los factores que controlan la atención del sujeto va a estar ligado al modelo potencial. En este caso, referido a la persona adulta como modelo. Ya sea por su poder, por su prestigio o por su cercanía con el observador. Continuamos con los procesos del aprendizaje observacional. Como segunda fase del proceso del aprendizaje observacional, vamos a tener la retención. Referida a la adquisición de la conducta o acción sin ejecución inmediata. En el que supone la retención de los acontecimientos modelados. Es decir, las representaciones de las conductas del modelo. Y es así que los observadores funcionan como sujetos activos que transforman, clasifican y organizan los estímulos modelados. Y a manera de ejemplo, en el dibujo el niño está observando. Está adquiriendo la acción de afeitarse, pero no lo va a realizar de manera inmediata esa acción. Y esto quiere decir que va a ir reteniendo esa información o esa acción. Y por este motivo, el niño va a ser como un sujeto activo que va a transformar, clasificar y organizar los estímulos del modelo. En este caso, de su padre. Otra de las fases del proceso de aprendizaje observacional es la ejecución o reproducción. Que consiste en la manifestación de la acción o conducta observada después de un determinado tiempo. Y si el observador ha codificado mal la acción, puede ejecutar lo observado de manera menos eficiente que el modelo. Y si el observador ha codificado o ha integrado bien la acción, también puede fracasar en la ejecución de la acción. Esto por su inexperiencia. Y en el dibujo podemos observar, a mano de ejemplo, que ya el niño está ejecutando la acción o los elementos de la acción que ha retenido. Y esta acción, por ejemplo, el de afeitarse, puede ser menos eficiente por su inexperiencia. Y por último, la cuarta fase del aprendizaje observacional va a ser la motivación o refuerzo. Que va a consistir en la motivación o esfuerzo que va a llevar a que el niño o niña realice dicha acción. Entonces Bandura va a identificar tres tipos de refuerzos. Que van a ser el refuerzo pasado, refuerzos prometidos y el refuerzo vicario. El refuerzo pasado consiste en que la persona obtiene un premio o recompensa por una conducta realizada. Y esto va a estar muy relacionado con el modelo conductista. Los refuerzos prometidos va a consistir en los incentivos que podrían imaginar las personas por ejecutar la acción o conducta observada. Y el refuerzo vicario va a consistir en la transmisión de la conducta o acción. No por el simple hecho de imitación de la conducta, sino porque la conducta les sean útiles para la persona o el niño o la niña. Por ejemplo, en el dibujo podemos ver que el niño está estudiando para reforzar sus conocimientos por la motivación de obtener una buena calificación. Bien, hasta aquí amigos y amigas de Homoacademicus. Espero que les haya gustado la presentación. Recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones dándole clic en el enlace que está en la descripción. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.